¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno chicos y chicas, bienvenidos otra vez aquí a un nuevo vídeo de mi canal, de mi precioso canal El vídeo de hoy no va a ser como los vídeos habituales que suelo subir a mi canal Así en plan llenos de humor y de alegría Porque el vídeo de hoy va a ser un vídeo contando mi experiencia Contando un story time de estos que ahora tan de boda están en Youtube Y hoy os voy a contar mi historia, mi experiencia de este curso 2017-2018 El primero de carrera y trabajando a la vez Como ha sido mi experiencia, que es sentido y recomendaciones Para todos los que queréis compaginar estudios con trabajo Antes de empezar a soltar toda la chapa, quiero deciros que a ver, tampoco os alarméis por el título Porque he exagerado un poquito, pero bueno Ahora os voy a contar un poquito y ya nos entenderemos muchísimo mejor Recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales que tengo Instagram, Twitter, Facebook y suscribiros al canal Para ver todos los domingos a las 8 y media Un nuevo vídeo lleno de alegría y salero Además estoy preparando un montón de cosas súper buenas para este verano Así que suscribiros, que merece mucho la pena Y ahora sí que sí, sin más dilaciones, que me enrollo un montón siempre al principio de todos los vídeos Vamos a empezar a contar mi experiencia Cómo ha sido el compaginar primero de carrera con trabajo Para los que no lo sepáis, yo este año he empezado a estudiar comunicación audiovisual La carrera de comunicación audiovisual Y he estado compaginándolo con un trabajo que tengo en una cadena de televisión de aquí del País Vasco Estoy estudiando comunicación audiovisual en una universidad privada de aquí del País Vasco Donde en todo el curso no hemos hecho ni un solo examen ¿Qué quiero decir con esto? Mi universidad es un poquito diferente a todas las demás Porque no creen en los exámenes ni creen en las notas Sino que creen en competencias y pues en la experiencia y aprender haciendo Es por ello que en todo el curso casi no he tomado ningún apunte Y todo lo hemos hecho con ordenadores, cámaras, micrófonos y programas de edición Mira, os voy a enseñar los apuntes que he tomado en todo el curso Esta es mi agenda, ¿vale? Ni me he comprado una libreta para poner apuntes porque no me valía la pena En todo, en todo, en todo lo que sería el curso Desde septiembre hasta ahora, junio Estos han sido los apuntes que he tomado Esta hoja Estas dos Esto Y esto Y no he tomado más apuntes Todo lo demás ha sido práctica Y aprender practicando A la hora de elegir la carrera tenía dos opciones La pública y la privada En la pública aquí en el País Vasco Se hacen exámenes, es muy teórico todo Y para mi carrera, que es comunicación audiovisual Creo que se aprende más haciendo que estudiando Porque yo editar un vídeo he aprendido toda la vida Editando, editando, metiendo 50.000 horas Y al cabo de meter tantas horas ya se te queda aquí Pero editar un vídeo, para mí, con teoría No creo que sea muy... No Entonces muchos me preguntáis O Iván, ¿cómo es eso de no tener exámenes? Tú tienes que tener un montón de tiempo libre No haces nada en tu vida Os voy a explicar un poquito la realidad, ¿vale? De esto Nosotros no tenemos un horario, ¿vale? No tenemos asignaturas Solo tenemos secuencias, ¿vale? Nosotros le llamamos secuencias Como a cada proyecto o asignatura Entonces, en todo el curso tenemos un calendario Con secuencias Entonces, algunas secuencias duran dos semanas Otras duran una semana Otras duran cinco semanas Son pequeños proyectos que vamos haciendo Y cada proyecto tiene su nota Con un trabajo final Pero ese trabajo no es un examen Sino que es un proyecto que tienes que entregar Después de hacer, pues eso Pues grabar vídeos O, no sé, una presentación O cosas así Para mí, eso es súper bueno Porque ya os he dicho que Yo no creo en nada en los exámenes El año pasado, en la selectividad Yo estaba en plan A ver, tío, ¿por qué estoy haciendo esto? Si a mí esto no me vale para nada ¿Por qué me voy a estudiar? 50 hojas de teorías Y después de hacer el examen Se me va a olvidar todo Entonces, en esta universidad En mi universidad Lo hacemos todo práctico Y por cierto Yo lo aclaro Esto no es ninguna campaña de publicidad De mi universidad Que ni he dicho el nombre Pero es la realidad Yo estoy súper a gusto En mi universidad En cuanto a las clases Las hemos tenido por la mañana El año que viene los tenemos por la tarde El año que viene El tercero tenemos por la tarde Ay, no, espérate Espérate que me he liado Este año por la mañana Segundo por la tarde Tercero por la mañana Y cuarto por la tarde Porque la universidad Es muy chiquita Es como una casita Y no cabemos todos Entonces hay que compaginar Mañana y tarde Para que quepamos Todos los alumnos Entonces, como la universidad Es bastante cara Esa es la única pega Que tiene la universidad Yo este año Mi propósito era Estudiar por la mañana Y trabajar por la tarde Y tuve la suerte De que me llamaron De un programa de televisión Que se hace aquí En el País Vasco Donde ahora mismo estoy trabajando Y estoy súper a gusto No, lo siguiente Es un programa de entretenimiento Donde en cada programa Invitamos a un famoso Le hacemos entrevista Bueno, le hacen, yo no Le hacen una entrevista Y yo tengo una sección En plan como youtuber Y voy a sitios Grabo vídeos Grabo challenge Con mi madre y tal Y yo en ese programa Trabajo media jornada ¿Vale? Trabajo de lunes a Bueno, casi toda la semana Más o menos Trabajo, pero media jornada Y claro, mi propósito era Venga, por la mañana estudie Y por la tarde trabajo Pero no pensaba Que sería tan estresante Y ahora empiezo aquí Un poquito la parte mala Como os he dicho En mi universidad No hay exámenes Pero que no haya exámenes No quiere decir Para nada Que no tenga que meter Muchas horas Haciendo un montón de trabajos Un montón de entregas Y un montón de proyectos Y eso Compaginando con que En mi trabajo en el programa ¿Vale? En cada programa Que son cuatro horas de semana Tengo que hacer un vídeo Diferente Con una temática diferente Yendo a un sitio diferente Editando y tal Todo lo hago yo Entonces, con esto ¿Qué quiero decir? Que el día tiene 24 horas Y hay secuencias Y asignaturas En mi universidad Que requieren más tiempo Que otras Y entonces Ha habido semanas Donde no he podido Con mi vida Porque no me llegaba Las horas No me llegaba Y era como Por favor Quiero que el día Tenga 48 horas O más Y además Tengo también Redes sociales Y Youtube Y aparte de esto También Me estoy sacando El título de monitor De tiempo libre Que también me quita Un montón de tiempo Y ayer por fin Acabé ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos me decían Jo Iván Tú en la universidad No tienes exámenes Fijo que no haces nada Todo lo contrario Yo por la mañana Salía de la universidad Y iba a trabajar A mi trabajo Donde tengo más o menos En coche Una hora de distancia Y luego de mi trabajo Iba a casa Y llegaba a las 9 de la mañana Cansancio absoluto Además si queréis ver un poquito Mi día a día Cómo ha sido Tenéis un vídeo por aquí Que subí hace unos meses Explicando mi día a día En este curso Entonces yo he trabajado Media jornada Súper a gusto Porque es alucinante Que pueda trabajar En aquello que me gusta Yo he disfrutado un montón Y me atrevo a decir Que como mi trabajo Y mis estudios Van como juntos Porque son casi iguales He aprendido muchísimo más En el trabajo Que en la universidad Porque claro Yo en este año En la universidad Las cosas que hemos aprendido He aprendido cosas Pero muchas cosas Ya me las sabía de antes Gracias a Youtube Gracias a que llevo Un montón de años Editando y haciendo vídeos Entonces para mi trabajar Para mi han sido como prácticas O sea Por la mañana estudiaba Y por la tarde Era como prácticas De lo que estoy dando En la universidad Sin que me contara como prácticas Yo he aprendido un montón trabajando Parece muy bonito dicho así Pero dices Ostras Yo siempre he sido muy perezoso Eso no os lo he dicho Yo siempre he sido en plan De dejarlo todo por última hora Esto ya lo hago mañana Mañana ya lo hago Lo hago luego Ya lo hago otro día Y luego me llegan plazos Y muchas veces suelo estar Con los huevos aquí Entonces Para los que queráis trabajar Y estudiar a la vez Os recomiendo una cosa Gestionaros bien Vuestro tiempo Tenéis 24 horas al día Y esas 24 horas Tenéis que aprovechar Al máximo Para sacarle rendimiento Al día Yo os digo Que ha habido días En los que He estado igual En 5 pueblos diferentes He gastado Todo el depósito de gasolina En 2 días Sin exagerar Y casi no he dormido Nada algunos días Y ha habido otros días También que no he salido de casa Y no he hecho absolutamente nada Ha habido como Subidores y bajones De cosas Eso porque ha sido Porque yo mismo No me he organizado muy bien A veces Y muchas veces tenía Muchas cosas que hacer Y otros días No tenía nada que hacer Entonces si queréis estudiar Y trabajar a la vez Os recomiendo Que os organicéis muy bien Muy bien Organización Es el punto más fuerte De compaginar trabajo Y universidad Bueno universidad o estudio Además creo que en Youtube Vosotros como sabéis Yo subo vídeo A las 8 y media Todos los domingos Y creo que ya habéis notado Que este curso Los vídeos han sido un poquito De menos calidad Menos trabajados Porque imaginaos chicos Llevo de lunes a viernes Estrabajando non-stop 24-7 No 24-5 en este caso Llega el fin de semana Y como es normal Iván García Se quiere echar Una juerga de la leche Y no quiere hacer Absolutamente nada Y luego llega el domingo Yo con una resaca del copón Y tú me vas a decir a mí Que ganas tengo yo De empezar a grabar Y editar un vídeo más Pues nada Cero batatero Es por ello que este año Este curso No ha habido muchos vídeos He intentado Mantener constancia Pero no ha sido tan posible Como me lo esperaba Entonces resumiendo Para los que queráis Estudiar Y a trabajar a la vez Ya os he dicho El punto fuerte O el centro de todo Es la organización Si os organizáis bien Y si os gestionáis súper bien El tiempo que tenéis para todo Os digo que es posible Podéis trabajar Y podéis estudiar a la vez Hombre también hay que decir Que cada universidad Es diferente Cada trabajo es diferente Yo os he contado un poquito Mi experiencia Pero desde mi trabajo Y desde mi universidad Y vosotros igual No vais a estudiar Lo mismo que yo No vais a estudiar En el mismo sitio que yo Y no vais a trabajar En el mismo sitio que yo Puede que sea diferente el asunto Pero yo os recomiendo Ante todo Organización Gestionar bien vuestro tiempo La agenda súper importante Yo hasta ahora Hasta ahora ya os digo Que yo la agenda No la he utilizado casi En bachillerato Creo que no utilicé Ni una vez la agenda Y este año Esto de aquí Ha sido lo que más He utilizado En todo el curso Y bueno chicos Esto era un poquito Lo que os quería contar Porque en este curso Eran muchos Habéis sido muchos Las personas que Me habéis preguntado Cómo me compagino Cómo me organizo Tengo pensado Hacer un vídeo también Hablando de mis estudios De mi universidad Porque ya os digo Que da patidio Aquí no os he contado casi nada Y tengo empezado también A hacer otro vídeo más De mi trabajo Pero dejando eso a un lado Otra cosita Que os quería comentar No hasta diciembre Yo todo el recorrido Que hacía Que era de mi pueblo A la universidad De la universidad Al trabajo Del trabajo A mi casa Lo hacía en autobús Y hasta enero Lo hacía en autobús En enero Me saqué el coche Y claro Que pasa Que desde septiembre Hasta diciembre Me he estado también Sacando el carnet de coche Un plus más Que madre mía Me quitaba horas también Y yo no tenía horas Y fue un poco a caos Pero no me arrepiento De haber sacado el coche Porque creo Que haber sacado el coche El coche O sea el coche Ahí no lo veis Mi coche Ha sido el mejor amigo Que he hecho este curso Porque por el amor de Dios Si ahora mismo no tuviera coche No sé Sería el cliente VIP De los autobuses de aquí Os recomiendo muchísimo Que si trabajáis Y estudiáis un poquito lejos Vale Sacar coche Sacar coche No os cuesta nada Es un poco pereza Sé Lo sé A mí me dio una pereza increíble Sacar el coche Que por cierto tengo que subir un vídeo Explicando mi experiencia Con el carnet de conducir Pero os recomiendo Que os saquéis coche Es súper cómodo Y ha sido La mejor cosa Que he hecho yo este curso Porque ahorrarme Me ha ahorrado horas de viaje Yo antes tardaba En llegar de mi casa A la uni Tardaba más o menos Dos horas y algo Ahora tardo media hora Del trabajo A casa Antes tardaba Una hora y media Mínimo Ahora tardo 45 minutos Es la leche Y con eso me ha ahorrado Un montón de tiempo Y he tenido más tiempo Para descansar en casa Estar de chilling out Y ver series Que hay Quiero ver más series Me recomendadme series Aquí para ver Yo en la vida Recomendadme Y bueno chicos y chicas Más o menos Esta ha sido mi experiencia Se me olvidan un montón De cosas Fijo Pero bueno Dejadme en los comentarios Que tenéis pensado estudiar El año que viene O ya si habéis empezado Porque este vídeo Igual lo estáis viendo En septiembre O en octubre O en diciembre Dejadme en los comentarios Entonces Cual es vuestra situación En este momento Que tal han ido los examens Y todo esto Que a mi me encanta Leer vuestros comentarios Y interactuar con vosotros Muchísimas gracias Por ver este vídeo Nos vemos el domingo que viene A las 8 y media Aquí en otro canal Y eso Sed felices ¡Hala! ¡Llega! ¡Adiós!